¡Uff! Estoy ansioso. Dale, eh, Raiz. Dios, Dios. ¿Están listos, viejos? Ah, ya arrancaron, listo. ¡Dale! ¡Ya arrancaron, boludo! ¡Dale, dale! ¿Qué tal es ese el picante? ¡Vení! ¡No, no, ahí! ¡Toma! 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 ¡Ah, flaco! ¡Tengo familia, loco! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esos lentes que tenés te los voy a hacer caer. ¡Te los voy a hacer caer! ¡Tonto! A la una, a la dos. Me dejé ganar, boludo. No pierdas, eh. ¿Qué nos ha, boludo? ¡Vamos, dale! ¡Vení a hacer caer! ¡No hay huevos! No, es que... ¡Lenteja! ¡Vení! A ver, ¿qué puedo hacer? ¡Yo también tengo lentes! Che, tu madre, vení. Te voy a rentar la cabeza a esos lentes y te los voy a dejar de plástico. A vos también estigua cuando te encuentre. Me encanta porque Raiz analiza bien la pelea, boludo. No se manda alguna. ¡Toma! ¡No, no! ¡Uff! No se puede tomar mate tranquilo, loco. ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! Analiza y ejecuta. ¡Toma! Es muy táctico, Raiz. Es muy táctico. No juega con los golpes, juega con la cabeza. ¡Dios mío! Es que cuando me spamean el kit derecho... ¡Sí, sí! Yo creo que le está temblando mucho la cabeza... ¡Arrabile! ¡Le está temblando! ¡Toma! ¡Uff! 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 ¡Apa! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Raiz? ¿No podés pegar una? ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Ah! ¡Mentira! ¡Uff! ¡Estás tenso! ¡Estás tenso, lenteja! ¿Estás jugando la figura, Baikol, eh? ¡Sí, sí! ¡Sí, segurísima! Estás volviendo antes de... ¡Uff! Es una pelea de titanes, boludo. ¿Qué onda? ¡Ah, amigo! Te me tirás encima un poco más. Así haces. ¡Sí! ¡Y vos! ¿Qué me copiás? ¡No! ¡Mentira! ¡Flaco! ¡Calmate! ¡Sí, flaco! ¡Me tenés que vengar! ¡Me tenés que vengar, Waikol! ¡Te me comés más, flaco! ¡Mentira! ¡No, Waikol! ¡Me estoy cagando! ¡Pero estoy acá por ver la pelea! ¡No! ¡No! ¡Para atrás! ¡Sigue cagando! ¡No juegan solo a caerse! ¡Toma! ¡Así nomás, boludo! ¡Estos se esquivan! ¡Toma! ¡Tóxico! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pana? ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tú! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Te esquivé todo? ¡Gil! ¡Menteja! ¿Qué pasa? ¡No tanquea nada ese escudito! ¡Gil! ¡A tu cosa! ¡No tanquea! ¡No aguanta nada ese escudo! ¡Uh! ¡Toma! 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 ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Ponete vendas para la próxima! Y ponete guantes de 14 onzas porque no siento tus golpes! ¡Son de plástico! ¡Wow! Fue un hater. ¡No flaco! ¡No pegue tan fuerte! ¡Uh! ¡Qué buena esquivada! ¡Uff! ¡Te me calma flaco! ¡Te me calma que tengo familia! ¡Te me calma! ¡Te me calma! ¡No! Che flaco flaco ¡Toma! ¡Normite! ¡Que tanto! ¡No! ¡Vengan a... ¡Vengan a... ¡Vengan a Tuvay! ¡Rai no te quiero decir nada pero tengo que decir! ¡No! ¡Y yo sé que vos también! ¡No pasa nada tranquilo! Bueno... ¡Toma! 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 ¡Mentira! ¡Vamos! ¡Pokemon! ¡Agárate esta bola! ¡Toma! ¡No! ¡Uno! ¡Mentira flaco! Chí, chí, chí Me calma Espera, tranquilo Ni siquiera me he puesto música porque tengo que estar muy concentrado Pero música, ¿qué música si yo se lo escucho a tus gritos? Ah, no Sonó muy turbioso Estaba medio para sacar de contexto Pero no importa Tomá Tomá Y tomá 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 Con toda Y falsísima encima, sí, lo confirmo, fue falsa Pero te la pegué igual Fue falsísima Y ahora te acuerdas de vuelta Tomá Tomá, falsísima Tomá otra Y tomá otra A tu casa Che, loco, dejate pegar Flaco Ah, flaco, me tenés podrido Tomá Flaco, dejate pegar Que te estás curando toda la vida, no es justo Y es el punto No, es justo Vení Hay mucho silencio ahora en la sala Todos estamos impactados entre Vení, dejate pegar La búsqueda es buena cuando cortas vida Es que la pelea no tiene sentido Estoy totalmente ano nadando Sí, sí, ano nadando Che, loco, flaco, dejate pegar Me tenés podrido Fueco, dejá de hablar y concentrarte, capo Es que no puedo Porque mientras más hablo Más me concentro Usá tu máxima capacidad, boludo Sí, la uso Tomá Oh Juega muy bien a Raiz Es que los dos juegan muy bien Ah, flaco Y sí, después de 1300 knockouts Lo mínimo que pueden hacer Es dar un show, ¿no? Hijo de... ¿Qué te pasa vos, gato? Se pariste al primer round Oh, perá, como te esquivo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tos golpes no hacen nada? Y normal que no hagan nada Ah Mentira Uy, ¿qué pasó con esa ulti? Malísima, no me la puedo creer ¿Cómo la erraste? No, mentira Che, che, era todo joda Era una cámara oculta, flaco Pero te me calmás Tomá Uy, ¿cómo te pegué eso? No me la contés ¿Qué pasó? No, está muy volado Es que voy a ir con esto un golpe Tomá Tomá Rise Rise está un golpecito Me estoy muerto Uy, uy No, morí No No Tomá ¿Por cuánto vamos? 2-1 Van 2-1, gana Rise No, pero estoy en la quiebra No me la contés Revi, revi Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos Michael Michael, me voy a poner Me voy a endeudar, boludo Te aposté mil dólares a vos Uff Jaja Hay gente que costó mucha plata, eh Vamos, Michael Ah No puedo perder Rise, lo siento Voy a tener que vender mi cuenta No Qué falso Mierda, lo esquivé con toda Ahora te voy a hacer la misma chachada que me hiciste vos, te lo juro Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, mentira Ahora te voy a cagar a los palos que no salga de acá Dale Agarrate Uff Che, falso Aquí vamos a sacar a palos No, no, no Era joda Era joda Era joda Flaco, calmate Estilo loco Bueno, no, no Vos pudiste calentar con el gato bot, por lo menos vos pudiste calentar, yo tuve una FK No, 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 no En este Acá no tiramos excusas En este Acá tenemos lo que vendría a ser la riquitabla Y Semifinales Pasa Huayco La semifinales Esto es un montón, eh Puedo decir algo No, yo no di eso Huayco No, yo tampoco Huayco queda totalmente eliminado por boludo Y vamos a pasar al finalista Wrights A la siguiente pelea Y queda de esta manera la tabla Strongvolversus Y Yo solo voy a decir una cosa Si hubiera estado a ser quien sabe si pasabas Yo creo que no pasaba en la primera pelea Pero bueno Ahí estamos Wrights vs Lobe Strongvolversus Y vamos a ver que pasa acá Tengo muchas ganas de ver estas dos peleas increíbles Y luego se viene una tercera Que esto va a estar de locura